No veo nada. ¿Cómo nos vamos a encontrar aquí? Dejemos que Amber y Jonesy nos encuentran. ¿De dónde sacaste eso? Lo traje para el juego, pensé que sería útil. Eso es trampa. ¿Seguro? ¿Crees que estén aquí? Tal vez encontraron un radio de banda y pidieron ayuda. Supongo que voy primero. Sí. Ten cuidado. Deben estar aquí, en algún lado. Sí, lograron llegar. Vamos, chicos. ¿Dónde están? No. Solo una niña. Parece que estaba aquí siempre. Se estaba escondiendo. Sí, pero ¿de quién? Eso no está bien. No, niña. No, no, no. No, niña. Tenemos que irnos de aquí a ahora. No, no, niña. Nosotros no los dejamos, ¿sí? Vámonos. Mira, ahí está la unidad. No los veo. Dios. Esta familia lleva una década haciendo esto. Dios mío. Dios mío. Esos gritos son de Michael. Bien. Voy a bajar. No, no, no. Toma. ¿Estás bien? ¿Ve? Dios mío. ¡Venme! ¡Venme! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Venme! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.